Música 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 ¡Gracias por ver! 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 y por supuesto también para el presidente señor Abad Tadeo Cortés saluditos cordiales para él y para toda su familia y continuamos con una música con más de nuestro repertorio musical y esto es nada más y nada menos que no puedo no puedo olvidarte y este es el estilo y el sabor 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 Y nos siguen pasando en las redes sociales, ¡Voy a este mundo! ¡Voy! 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 No puedo olvidarte Y con nosotros dejaré recuerdos de tu amor Tú, tu cuerpo en mi cuerpo A un beso que me tomaste triste Porque no estás aquí ¡Bien! ¡Voy! 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 Y el saludo especial va para publicidad en cartucho ¡Voy! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!